El tópico al amanecer, yo y mi amor ya para comer, lecho gasado y un pastel, pero la reba sale y se no sirve. Le ofrecí un poquito de salada, arroz con cancones también. Ya los dedos se me acordaban, cuando mi carne quiso comer. El hueso para mí, la milánza de a mí. La reba sale y se me acordaba, lecho gasado y un pastel, pero la reba sale y se me acordaba. El hueso para mí, la milánza de a mí. El hueso para mí, la milánza de a mí. El hueso para mí, la milánza de a mí. El hueso para mí, la milánza de a mí. La milánza de a mí. ¡Vamos! ¡Vamos!